Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un tequiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte amor, de alguna forma diaria Amor yo nunca del dolor he sido partidaria Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y el seno se detiene Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo ninguno Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra viene Abrázame muy fuerte amor, abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo, abrázame muy fuerte amor